Tartar de aguacate y salmón. Vamos a comenzar cogiendo un bol grande en el que ponemos la mostaza, la salsa picante, salsa perrins, ralladura y zumo de limón y removemos con la varilla mientras echamos a hilo fino el aceite de oliva virgen extra. Tenemos que conseguir ligar la mezcla como si fuese un aliño. Salpimentamos y reservamos en la nevera. Ahora le toca el turno a nuestro salmón. Repasamos por si lleva alguna espina. Quitamos la parte grasa y también la piel. Lo secamos bien con papel de cocina. Cortamos la pieza de salmón en daditos pequeños y lo ponemos con el aliño bien frío. Agregamos cilantro picado fino, daditos de manzana y también de pepinillo. También añadimos un poco de tallo de cebolleta. Pelamos el aguacate, lo picamos y lo metemos al bol. Ahora mezclamos todo para que se empape bien de nuestro mejunje mágico. Lo reservamos en la nevera porque tiene que estar bien fresquito, tapado con papel film. Y mientras tanto vamos con los huevos poché. Cascamos los huevos en un bol y los pasamos a otro a través de una rasera. De esa manera eliminamos la parte más acuosa de la clara. Los sumergimos en agua a punto de hervir con un chorrito de vinagre. Dejamos que se cocinen durante unos 3 o 4 minutos dependiendo de su tamaño y de ahí los pasamos a agua con hielo. Para emplatar servimos el tartar en un aro metálico, desmoldamos y coronamos con el huevo poché bien seco. Rematamos con sal en escamas, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un verdecito por el que dirán. ¡Buen provecho!